¿Está pendiente cuando venga el candidato? ¿Pero a qué hora es que no venís? ¿A qué hora que viene ese hombre? Y la Pilar me está cargando a mí. Ya. Gracias. Ay, qué es. Copia del discurso, perdonen la demora. Aló, domito del Pilar. Dile a Geraldino que ya yo tengo el discurso, que no aviente la nariz, que eso va. Perfecto. Ok. Amigos de la prensa, amigos de la prensa, yo estoy más que complacido por su presencia aquí. Gracias por esperarme. Mucho. Vengo lleno de júbilo. Ay, qué bien, usted vino acompañado de júbilo. Bueno, sí, esos son los periodistas de este país. No puede negar que, bueno, vamos a seguir. Señores, debo expresarle a todos ustedes que este fin de semana nosotros nos dirigíamos hacia Montecristi con mi candidatura. Ok. Pero ustedes no lo van a creer, señores. No lo van a creer. Tuvimos que hacer una parada obligada en Bonao. Una cosa increíble. Yo mismo no lo creía, pero nos paramos en Bonao. Inmediatamente continuamos nuestra candidatura hacia Montecristi, pero tuvimos que hacer una parada obligada en La Vega. Oh. Sí. No estaba en mis planes, pero tuvimos que hacer esa parada en La Vega. Continuamos con toda esta candidatura tan fuerte que tenemos como yo, como diputado de toda la región norte. Y cuando vamos hacia Montecristi, otra parada en Santiago. Pero una parada obligada, señores. Una parada obligada en Santiago. Continuamos hacia allá, en Mao. Yo no quería, pero tuvimos que hacerlo. ¿Qué pasó? Una parada. Entramos a Mao. Entramos incluso al pueblo de Mao. Y ahí hicimos una parada obligatoria. Continuamos en nuestros recorridos hacia Montecristi, Guayubín y Martín García. Guayubín y Martín García, señores. Tuvimos que parar también en Guayubín y Martín García. Yo también por una cosa increíble. Y hasta que logramos entrar a Montecristi. Candidato, pero eso está muy bueno, esa candidatura suya que tuvo que hacer todas esas paradas obligatorias. No, no es la candidatura que está buena. Es que el rededor está pinchado y había que echarle agua. ¡Ah!